Hola, señores, gracias, muy buenos días, muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Aquí estoy lista ya para compartir esta abordada el día de hoy. Dejé adrede al ministro de Salud Pública cuando daba esta conferencia de prensa. Bueno, pienso que es necesario, sobre todo en este momento, estamos muy pendientes de lo que él dijera, viendo lo que ha ocurrido. Yo creo que el ministro hoy hizo una aclaración importante, ha dicho que se va a reunir tanto él como el director del Servicio Nacional de Salud y otras agencias del gobierno para aclarar el tema de las pruebas rápidas. Es necesario, se vio que no estaba, digamos que muy coordinado esto en el día de ayer, era algo que no se percató. Yo quiero hoy hacer referencia a todo esto y voy a documentar lo que ha sido particularmente un proceso que desde el principio le he dado un seguimiento. Y le he dado un seguimiento porque me llamaron gente de esa comunidad, que es el caso de la Ciénaga. Pero antes de entrar con ese proceso, quiero dar las gracias a la gente que está sintonizando este programa a las 11 de la mañana todos los días y a los que se suman a las 11 de la noche. Vamos a hacer crecer este canal, ya estamos creciendo. Si ustedes se fijan, estamos llegando ya, me falta un poquito para llegar, para cambiar. Hace poco entrábamos en los 40 mil suscriptores, vamos a entrar en los 41 mil suscriptores, así que vamos a suscribirnos hoy. Hay gente que incluso ve el canal y no se suscribe, suscríbanse, den su apoyo, digan si les gusta y vamos a hacer de esto una comunidad grande. Yo les agradezco muchísimo a la gente que se pone en sintonía a esta hora de la mañana. Debo también agradecer a los que están en cualquier parte del mundo, particularmente a los ciudadanos y ciudadanas que están en los Estados Unidos. Un abrazo muy cercano y caluroso para tantísimos dominicanos y dominicanas que están en los Estados Unidos, que están pasando muchos trabajos. Yo sé que hay gente enferma, hay gente que está muriendo. No tenemos un dato específico. El otro día leía que probablemente han muerto mil dominicanos y me han escrito ciudadanas y ciudadanos de Estados Unidos, particularmente de Nueva York, pero también de otros estados. Yo les mando un abrazo. Yo sé que es gente trabajadora que está ahí haciendo un esfuerzo. Estoy pendiente y quisiera de alguna manera tener una mejor cobertura de lo que está pasando con los dominicanos y dominicanas en cualquier parte del mundo. Esta mañana, por ejemplo, estaba analizando y estudiando lo que pasa con los dominicanos y dominicanas en Chile. Recientemente presenté un reportaje y creo que tenemos que darle seguimiento. Hay ciudadanos nuestros que están en cualquier parte del mundo y que no pueden volver a su patria. Algunos que están en Chile, por ejemplo, perdieron sus empleos. Hay chicas ahí muy trabajadoras que tienen empresas que la forjaron de la nada, que se han forjado a trabajar y estudiar y que ahora están viendo su situación muy difícil. Yo quiero recuperar y explicar con mucha transparencia y con tranquilidad, digamos, todo lo que ha sido el proceso de la Ciénaga, que es un tema que a nosotros nos preocupa. Yo voy a votar primero esta parte, luego me iré a una pausa y después de la pausa, señor director, es que voy a presentarles el caso de la Ciénaga, porque quiero hacer esto a modo de introducción, lo que estamos haciendo en este momento. Quiero recomendar también, de alguna manera, y algunos contenidos nuestros, pensamos ver si editamos y compartimos en redes sociales más rápidas, porque hay situaciones como la que le estaba planteando en Chile, que aquí lo documentamos, y también la entrevista que hice anoche y que me dejó con una serie de preguntas de los representantes del Colegio Médico Dominicano en cada una de las regionales. Tuve la posibilidad, y yo creo que es un honor para mí y para este medio y para todos los que me ven en el canal de YouTube, que pudiésemos hablar de forma directa con los presidentes regionales del Colegio Médico, tanto en el Cibao, en el Sur, en el Este y en el Distrito Nacional. Fue una conversación que yo les recomiendo, está colgada aquí como una conversación que dura una hora, pero es bueno que la gente que quiera conocer, si hay algo importante para ustedes conocer lo que verdaderamente pasa, es poder contrastar las fuentes. Uno te dirá un poco, otro te dirá una parte, el otro te dirá una parte. Es como si estuviésemos juntos cinco personas en una sala, de repente se cae un chocolate, a uno le cae una parte, al otro le cae otra, al otro que se le cayó, y entonces tengo que ver qué dice el que se le cayó el vaso, qué dice el que le cayó el vaso encima, qué dice el que le cayó el chocolate y el que lo compró. Son testimonios distintos, dependiendo la situación en la que se encuentren. Asimismo en la vida y asimismo son, por lo general, todos los acontecimientos y todas las noticias y todo lo que pasa, la gente lo cuenta desde su perspectiva. Hemos tenido en esta pandemia, pienso, una oportunidad de tener informaciones muy rápidas del Estado. El gobierno dominicano ha puesto un procedimiento que es ágil, como es estas ruedas de prensa matutinas, todos los días a las 10 de la mañana está leída, están dando unos datos, en horas de la tarde muchas veces dan ruedas de prensa. Pero ¿qué nos falta? ¿Cuál es el desafío? Es contar lo que le pasa a la gente, que no necesariamente es lo que nos cuenta el gobierno. Entonces hay que ir donde está la gente, hay que ver cómo vive la gente en esta pandemia. Y para eso hay que tener mucha creatividad, porque esta pandemia tiene una característica y es que nos aleja. O sea, uno está en sus casas, o sea, usted está en su casa, yo estoy en la mía. Yo no puedo ir y meterme en un hospital de cualquier manera. La gente no puede salir, no puede ir a los medios. Si algo ha caracterizado mi trabajo a lo largo de estos años es precisamente eso, recibir a la gente, escuchar a la gente. Y para mí siempre escuchar a la gente constituye como el material más valioso. No se trata de perder el tiempo, es invertirlo. Te da una propiedad y te da una capacidad. Y yo siempre agradezco la confianza de la gente. Quiero decir públicamente que agradezco a la comunidad de la Ciénaga y a las comunidades que se han puesto en contacto conmigo. Yo no tengo, digamos, una estructura tan grande como para tener la capacidad de cubrir todo el país, pero en cierta medida lo que estamos buscando y en los trabajos que estamos haciendo en la noche a las 7 es poder tener reportajes específicos desde cada comunidad. Las plataformas tecnológicas nos van a ayudar, es decir, nos conectamos. Ustedes están en tal comunidad. Así que les invito, como hicieron la gente de la Ciénaga, yo tuve a la gente de la Ciénaga y ese es un material que está ahí. Y pudimos conocer que en la Ciénaga, por ejemplo, el toque de queda no empieza a las 5 de la tarde, a las 10 de la noche cuando los tigres quieren, porque todo el mundo está en la calle. Nos contaba cómo están viviéndolo las comunidades y cómo le están pasando a las comunidades. Y en el día de ayer yo creo que esa conversación que sostuve con los representantes del Colegio Médico Dominicano, de cada una de las comunidades de las que me hablaron, es una conversación que vale la pena. Me entero, por ejemplo, de la situación de la Romana. Quisiera tener una comunicación directa con la Romana, la estoy cultivando, tengo gente a quien llamar, lo voy a hacer, porque es necesario que hablemos de lo que está pasando en la Romana, donde hay un incremento notable. Es en este momento la provincia del Este con mayor número de personas contaminadas y además de esto el hospital está en un caos. Incluso yo vi imágenes del área interna del hospital, que es un hospital prácticamente abandonado y era un hospital especializado para COVID. Entonces tenemos un problema en la Romana. Tenemos un problema en Puerto Plata. Probablemente fue esa juntiña de gente que hicieron de forma arbitraria detrás de un peregrino, no lo sabemos, pero obviamente va llegando el tiempo que comienza a notarse. Al día de ayer la ciudad de Puerto Plata tenía 50 personas ingresadas por COVID-19. Tenía más que ninguna otro pueblo del Cibao. Y eso lo dijo el presidente del Colegio Médico Regional Norte, que es el doctor Nicacio. Entonces el doctor Nicacio habló anoche, el director, el presidente del Colegio Médico en el Este habló, y el del sur también. En la región sur del país no tenemos una situación, digamos, que de criticidad, como estamos teniendo en Puerto Plata o como estamos teniendo en la Romana. Sin embargo, tenemos gente que está en la calle, que está normal. Alguien me decía, bueno, pero si de alguna manera en las suretas de prensa se le está diciendo que todo va bien, la gente entiende que todo va bien. Hay que decirle a la gente dónde están esas personas, dónde están estos hechos. Hay que localizar para que la gente entienda que debe recogerse. O sea, hemos llegado a un momento en que la gente también hace vida social, como si nada. Y uno ve lo que pasa en el Distrito Nacional. Hoy pude tener noticias por primera vez de una persona que yo conozco que murió por consumo de Claren. Creo que no le hemos puesto rostro a los muertos por Claren. Me parece una barbaridad que en este país, en esta temporada, hayan 176 personas fallecidas por Claren. Entonces, tenemos que recuperar. Si ustedes saben de alguno, por favor, háganmelo llegar. Estoy tratando de tener rostro, tener las circunstancias, tener el perfil donde viven. ¿Por qué? Porque cuando le ocurre algo a alguien que vive en un sector y sabe que es de ahí, que es de Huachupita, que tiene 30 años, que trabajaba como jardinero, todas las demás personas que tienen circunstancias similares, que viven en ese barrio, que son jardineros, que son hogueros, que tienen unos hijos, que viven en esas circunstancias, que compran en El Colmado, dicen, ah, no, pero mira, le pasó al vecino, me puede pasar a mí. Porque una de las condiciones que existen en las noticias para sentir que nos afectan es la proximidad. Entonces, ponerle cara a la gente es importante. Y en el caso del Clerén, lo que hemos dado es cifras. No hay ni una historia, o sea, no he visto todavía el primer periódico, los medios, que digan, mira, es esta persona, es esta señora, es esto lo que le pasó, este es su testimonio. Bueno, encontré un testimonio, recuerdo, en Diario Libre, que muría una señora que era, que crió una hija y contaba lo que pasó dentro del hospital. Pero no tenía posibilidades, porque quien hizo la crónica parece que estaba ahí, de mostrar una fotografía, no después de fallecida, sino viva. A mí me gusta, en la historia de gente que fallece, mostrarles en vida, decir quiénes fueron. Entonces, son 176 personas fallecidas por Clerén. Hay que seguir repitiendo ese mensaje a todo el que me ve, a todo el que me escucha, y a todo lo que escucha en las noticias. Hablen con el personal de limpieza. En el caso del que yo conozco, es un joven que trabajaba en un edificio, que trabajaba de esta gente que si llega el colmadero te pasa algo, el de libre, y que aquí están de seguridad, pero no son tan seguridad, no tienen un arma, no saben. Están ahí para ver quién entra, y para ser mandado. Él era una persona así, y falleció, y me dio tremenda pena, un muchacho joven, trabajador, que me vio Clerén. Entonces, hay que decirlo, la gente que me está mirando, que quizá usted no va a vivir Clerén, pero dígaselo a las personas que trabajan con usted, dígarselo a los muchachos de los delivery. Vamos a compartir esa información para que menos gente muera, por favor, porque eso es muy trágico. Dicho esto, yo voy a la pausa, y regreso de una vez. Cuando regrese, vamos a hablar de la ciénaga, de la ciénaga. Vamos a plantear todo lo que ha pasado en la ciénaga hasta ahora, y cómo el ministro fue respondiendo ese episodio de la ciénaga. Volvemos de una vez. ¡Gracias!